A ver, llevo como la vida esperando que lancen las noticias, ya las han lanzado y oye, disculpad si no está lo mejor editado del mundo, aunque no sé por qué lo he editado más de lo que iba a editarlo, son las doce y pico. Y sabéis que lo editaría sin problema si no fuera porque ahora me tengo que ir a la otra punta del pueblo en bicicleta, me compro una bicicleta para no tardar la vida en ir de una punta a la otra porque es que en mi casa sigue sin haber internet y tengo que venir a esta otra a grabar las cosas, si no ya sabéis que tendríais aún más vídeos, aún mejor editados y eso. Y igual me he currado este, me lo he editado así que no podéis quejaros de nada, pero que sepa es eso, podrían estar mejor, de todos modos vamos a pasar por el esta semana en Bungie. Bien, comenzando con el esta semana en Bungie, dan unas palabras respecto al abuso y al abuso sexual de las mujeres, en particular en la industria de los videojuegos y también nos comentan varios cambios que han hecho en su código de conducta y en las plataformas y los canales que controlan para controlar la toxicidad de ese tipo y ayudar a combatir ese tipo de abuso y de toxicidad dentro de la comunidad de la que ellos tienen disponibilidad al menos. Obviamente hay que tomar acción contra todo ese tipo de cosas, si veis cualquier tipo de comportamiento tóxico, abuso, abuso sexual o cualquier tipo de abuso, reportadlo. No os convirtáis tampoco en algo tóxico y respondáis con la misma toxicidad, simplemente reportad ese tipo de comportamiento, ese tipo de actividad y pues eso, haced lo mejor. Y es importante reportadlo, no simplemente pasar de ello, es importante reportadlo para que este tipo de comportamiento se detenga y entre todos hagamos de esta comunidad algo mejor para todos. De esta comunidad y de todas de las que formemos parte, es como no. Tengo más que decir sobre esto pero es muy tarde y estaba esperando que lanzaran el esta semana, son como las 12 de la noche de España, así que voy a ir directamente a las noticias, pero seguramente escuchéis alguna que otra palabra sobre esto de mi en adelante, mejor explicado. Pero sí, dejad de ser tóxicos y reportad la toxicidad. Luego nos hablan del regreso del esta semana, perdón, del esta semana, muy Dios, qué sueño tengo. Del estandarte de hierro, vale, y por cierto una bonificación de valor también, la próxima semana, como bien esperábamos y os comenté en el vídeo anterior. Así que sí, la próxima semana, el martes 30 de junio, comienza el estandarte de hierro a partir de la hora del reinicio, 7 de la tarde de España, 12 del mediodía en México y termina el próximo martes 7 de julio a la misma hora. Este evento funcionará similar al de la temporada pasada, nos comentan, pero con unas nuevas recompensas. Dicen que añadirán dos nuevas armas reprise, no me hagáis traducirlo ahora, lo siento, vale, son armas que regresan, si no me equivoco, vale, y que básicamente son... con reprise creo que se refieren así es, que estas armas básicamente se podrán infundir al máximo nivel de poder, vale, y me parece que es como si las reañadiesen con lo que tendrían otro año a partir de este mes, al menos, vale, otro año a partir de este mes, para poder infundirlas al máximo nivel, luego ya pasarían a eso, a la piscina de recompensas esa ya en la que no se puede aumentar más. Entonces, nos pasan una lista de varias armas que van a aumentar ese nivel de función máximo, vale, que son Shining Sphere, Esfera Brillante, Swarm of the Raven, por cierto, podréis ver el artículo completo abajo en la descripción, espero que lo traduzcan para cuando lo leáis vosotros, vale, ahora como se veis muy tarde, y no creo que sea suficientemente importante, si fueran exóticos pues escucharéis los nombres, pero no voy a traducir los legendarios estos ahora, vale, disculpadme, en fin, pero son Shining Sphere, Swarm of the Raven, Talons of the Eagle, Bite of the Fox, Orewing's Mole y Criminal's Dagger. Luego nos dicen que, nos dicen que el camino adelante y el remedio del, de, de Fool's Remedy, el remedio del, creo que voy a traducir mal Fool's, vale, básicamente son las dos ventajas del estándar, pues ahora tienen dos ventajas adicionales específicas de armas del estándar de hierro, que son Iron Grip, que mejora la estabilidad del arma a coste de la velocidad de recarga, y Iron Gaze, que mejora la adquisición de blancos a coste de la estabilidad, así que sí, básicamente han añadido un par de nuevas ventajas a algunas de las armas del estándar. Luego las armaduras del estándar de hierro de esta temporada, veis, bueno, son las que veis de fondo en pantalla, no sé si son nuevas, la verdad, me parece que no, me parece que no son nuevas, pero hacía bastante que no veía estas armaduras, solo recuerdo la de Lechicero, las otras casi no me acordaba de ellas. En fin, ahí la veis, y también tenemos un emblema ahí que podremos obtener durante esta temporada. También debería estar la aventura de cada temporada, que no creo que haya variado, si no nos han mencionado nada más, vale. Y finalmente, bueno, de hecho, finalmente hay otro par de noticias, vale, nos comentan lo de Black Lives Matter, como no, tendréis link abajo en la descripción. Nos comentan, por cierto, el pin de Black Lives Matter, vale, que por cierto también incluye un emblema, si no recuerdo mal, si también incluye un emblema, vale, y esto, por cierto, pues también va a causas benéficas, vale. Si os interesa informaros mejor, apoyar la causa, haceros con el pin o el emblema, de todos modos estaréis apoyando, pues, tenéis link para informaros mejor abajo en la descripción. Y si no me equivoco, se encuentra directamente en la Bungie Store, si es que queréis ir directamente por ello. Luego nos hablan de varios nuevos exóticos gratuitos, y esta vez quizás os interesen, porque quizás son algunos de los que no tenéis. Tenemos el gesto exótico de la explosión cerebral, la esparra exótica Burnout, que es de mis favoritas, en verdad, la llamé antes, creo que era la del DLC Estratega, hace la vida. Luego tenemos la carcasa exótica Carcasa de Plasma, también tenemos la nave legendaria Stellar Pavements, y todo eso son las recompensas de este mes de Twitch Prime, ¿vale? Gratuitas si os hacéis el Twitch Prime. Respecto a los directos, y esto es importante, es la primera vez que os lo voy a anunciar, creo, oficialmente. Voy a dejar de hacer directos en Twitch. No sé si quizás los haga en plan como de forma secundaria, haga directos en dos plataformas al mismo tiempo, pero llevaba seis meses esperando que pudieran cancelar mi contrato de Twitch, porque cuando lo pedí cancelar, aparentemente tenía que esperar seis meses a poder cancelar el contrato y poder hacer directos en otra plataforma. Y quería hacerlos en YouTube para probar a ver qué tal, porque llevo años en Twitch tratando de atraer a la audiencia hispana, y no es muy fácil, ¿vale? Así que tenía ganas de hacer directos en YouTube de nuevo para poder estar con cuantos más de vosotros posible, ¿vale? Así que sí, probablemente el próximo directo sea en YouTube, no me preguntéis cuándo. Por ahora probablemente los directos que seguramente no os perdáis sean de temas muy importantes, como directos en revelación, en los que haya querido decir cosas, o directos importantes, ya sabéis, porque estoy que no paro con las mudanzas, aún sigo con ellos, sí, ya os actualizaré más al detalle en otro vídeo, porque no quiero liarme con esto. Pero para resumir un poco el estado de los directos, ¿vale? Luego nos hablan de los emblemas de la GuardianCon, ¿vale? Tendréis detalles ahí, me parece que básicamente seréis notificados con un email, ¿vale? Ni siquiera sé a qué servía, o sí, era para los que habíais donado a la causa, ¿vale? De Saint Jude a través de la Guardian, bueno, los streams de la GuardianCon, ¿vale? Y dicen que recibiréis vuestro emblema más tarde en esta temporada y seréis notificados a través de un email, ¿vale? Luego también nos hablan de la mazmorra profecía, y esto es importante, ¿vale? Porque mi último vídeo mencionaba esto, y es de un bug, ¿vale? Un exploit que habían encontrado en el que se podía farmear el checkpoint final y farmear el cofre final de la mazmorra. No el equipamiento hito, pero sí el equipamiento, y así obtener mejores estados, ventajas o lo que fuese que estuvieses buscando. Así que han deshabilitado el checkpoint final y ya no se puede farmear ese cofre final, ¿vale? Voy a cambiar el... bueno, ya habréis visto que habré cambiado el título de ese vídeo, ¿vale? Porque me acabo de entrar en lo que estoy leyendo esto, traduciéndolo, pero sí, o sea, ya no se puede hacer el cofre. De todos modos, es muy importante lo que os comenté en ese vídeo, porque lo de farmear exóticos en gramas umbral y materiales de obra maestra, los materiales exóticos, no era de ese cofre, ¿vale? Se trataba de un método de farmeo legal que podéis hacer esta semana y que no os voy a espolear en este vídeo para que os veáis el otro, ¿vale? Pero sí, os recomiendo verlo de todos modos, no por lo de la mazmorra, sino por el otro método de farmeo que os recomiendo mucho. Luego, nos mencionan varios errores resueltos que han solucionado con la actualización 2.9.0.2. Ya pasamos por todas las notas del patch, así que no vamos ni a mencionarlos, ¿vale? También mencionan varios errores conocidos, de entre ellos el que aparentemente ahora se ha reiniciado el progreso del catalizador de Thrillard de Tommy, ahora que hemos recogido la aventura. Eso para los que no lo habíais terminado, si no me equivoco, o sea, yo que me saqué la obra maestra espero que no me la hayan quitado, que yo sepa, me parece que es eso, así que lo están investigando. También están investigando los personajes que no son capaces de obtener las aventuras de medios para un fin del reconfigurador prismático. Eso es importante y sí, ¿vale? O sea, si tenéis error con eso que lo están investigando, quizás con otro personaje logréis adquirirlo, ¿vale? Y si no puedes, tampoco desesperéis, supongo que lo arreglarán y de algún modo os recompensarán, pues, el no haber podido hacer el progreso, ¿vale? No creo que os perdáis nada. Luego, también nos mencionan que la obra maestra de Trinity Gold, ¿vale? De Trinidad Macabra, no está traqueando, no está registrando los enemigos derrotados utilizando una cadena de daño de relámpago. También nos mencionan que la ventaja de Conejo de Rade, eh, Conejo de Rabbit, joder, Conejo de Rabbit, oh, Dios mío, Cone... Tengo sueño, ¿vale? Conejo de Jade, ¿vale? No está activándose, ¿vale? El de Fate of All Fools, ¿vale? Así que Conejo de Jade, si tenéis problemas, que sepáis que lo están investigando. También nos mencionan que los escudos de los hechiceros rivales de los Guardian Games, de los juegos de Guardianes, no están apareciendo en las proyecciones de Spectro. También nos mencionan que algunos jugadores se están congelando cuando reaparecen en Gambito. Y finalmente también están investigando que los jugadores que han comprado Big Heard, el pin coleccionable, y reciben el emblema... Ah, vale, básicamente dice que el emblema le dice que contacte al comprador por la licencia. Y tienen que hablar con el servicio de atención al cliente de la Bungie Store, ¿vale? Si tenéis un problema con eso en particular. Supongo que lo resolverán de algún otro modo, pero nos mencionan que si tenéis problema con eso, habiendo comprado el pin coleccionable Big Heard, es decir, se ha escuchado, no sé si lo traducen al igual, y tenéis problema con el emblema, pues id al servicio de atención al cliente de Bungie Store y ahí seguramente puedan resolverlo. Es decir, si lo mencionan aquí será porque ya están al tanto de eso y ya están resolviendo para los que tengan problemas. Finalmente nos mencionan que han recaudado, me parece que sí, más de 6 millones durante el marazón de recaudaciones benéficas para los niños de St. Jude Research Hospital. Se llama St. Jude Children's Research Hospital, ¿vale? Así que unos cracks, todos los guardianes que hayáis apoyado a eso y a todas las causas. Los de Bungie no paran de crear eventos de estos benéficos para ayudar a otros guardianes, bueno, a todo tipo de gente, ¿vale? De todo el mundo. Y es algo que apoyo mucho, al igual que a todos aquellos que podéis participar en ello, aunque sea simplemente pasando por los directos a apoyar o compartiéndolo y todo eso. Seis unos cracks, me gusta esta comunidad y que además de ser buena comunidad, ¿vale? Al margen los tóxicos, esos no importan. Es decir, muchas veces, y esto es un ejemplo de youtuber, de 100 comentarios puedo ver 5 negativos y quizás quiero responder a los 5 negativos, pero es que yo ya tengo mucha experiencia en esto y sé que para qué responder a 5 negativos cuando hay 95 personas, o sea, 95 comentarios que son positivos, ¿vale? Y que realmente son algo positivo, algo constructivo, que igual ni siquiera es algo positivo, en plan, simplemente está bien, ¿vale? Igual me dice, oye, podrías hacer esto mejor, pero es algo positivo, a eso me refiero. Y con eso quiero decir, ¿vale? Que pese a que haya toxicidad en la comunidad, somos una muy buena comunidad, ¿vale? Y si la comparamos con otras comunidades de videojuegos es increíble, así que estoy orgulloso de vosotros, tíos, de todos los que podéis apoyar, más, menos, da igual, ¿vale? Simplemente que estéis en la comunidad, ya es, eso es importante y nada. Con eso vamos a terminar el esta semana del mundo, ya que me muero de sueño y me tengo que ir a mi casa además, porque es que ni siquiera duermo aquí, ¿vale? Tengo que ir a mi casa a dormir, porque aún no hay internet allí, así que nos vemos mañana, cuando vuelva a esta casa a grabar otro video. En fin, espero que os haya gustado este video, os haya parecido interesante, os haya sido de ayuda, nos vemos mañana con más videos, o ahora mismo, si es que os da por pasar a veros los tropecientos videos que os he subido desde que lanzaron esta temporada, ¿vale? Espero que os haya gustado el video, espero que hayáis un muy buen día. Atentos para más, bendiciones, decirle a vuestra madre que la queréis y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!